Se convirtieron en policías nacionales por su vocación de servicio a la comunidad, pero eso no ha hecho que olviden sus raíces, las que representan a través de danzas al ritmo de marisma. Además de ser policías, padres de familia, dejamos todo y le damos un poco de alegría a la gente, porque a través de la cultura uno también da un poco de alegría a las personas. Querer, admirar y hacer prevalecer lo que uno es, no avergonzarse, al contrario, sacar a relucir, aportar con un granito de lo que uno tiene, o de lo que uno sabe, de lo que uno lleva en sus venas, en su sangre, hacia la ciudadanía. Para dar más atractivo y representar a la policía también, sabiendo que nosotros como negros hacemos lo que más nos gusta, bailar en este folclor. Ellos conforman el Grupo Afrocultural de la Policía Nacional en Santo Domingo, que desde hace nueve años lleva sus tradiciones con alegría a la ciudadanía. ¿Para qué ha quedado la gran alegría? ¡Ay, compadre! ¿Cómo no hay qué? ¡Sí! ¡Picado de otro carpintero! Queremos seguir manteniendo, manteniendo y aumentando esta cultura, esta identidad de nosotros los afroesmeraldeños, de los afroecuatorianos, que es muy lindo, ¿no? Y que esperemos que en un futuro los compañeros que siguen ingresando a la institución no la dejen morir y continúen. Debido a la modalidad de su trabajo, los integrantes han ido cambiando con el paso de los años, pero la agrupación se mantiene. No estamos todos los que iniciamos porque por motivo de nuestra institución mismo, usted sabe que a unos les dan el pase, otros se van, otros vuelven. Llegué con el pase a la Concordia, mis compañeros me comunicaron que existía este grupo y como es algo que lo llevo desde nacimiento, en la sangre, entonces, y ellos conocían que yo también sabía de esto, me integré al grupo de aquí, de Santo Domingo. En cada presentación muestran el orgullo de ser afrodescendientes. Un grupo de músicos civiles los acompaña también. Y siempre que la policía se presenta, la gente no quiere que se vaya. Incluso dando su vida por la ciudadanía del Ecuador y de su sitio de trabajo donde ellos se encuentran, también aportan en la parte cultural. El apoyo de sus superiores ha sido fundamental, gracias a lo que han llegado a otras provincias con su manifestación cultural. Que nos permiten que nosotros compartamos esto, lo que sabemos como ecuatorianos a nivel nacional con las demás personas. Porque sin el apoyo de nuestro jefe, esto sería prácticamente imposible para nosotros. Cuando nos hemos presentado hemos sentido ese cariño de las personas y ellos se han identificado con nosotros de lo que somos policía. Muy feliz me siento y cada día donde voy dejo lo mejor para que también quedarnos nosotros bien y quedar también la policía bien. Ellos continúan entre francos y pases ensayando para las presentaciones. Aspiran que la agrupación se mantenga y se siga fortaleciendo con los afrodescendientes que orgullosos de sus raíces son parte también de la institución policial. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.